Vamos a escuchar a Tony, Tony tus comentarios, ¿lograron derrochar esa pasión que ellos pretendían? Lo vi, lo vi, mira, la bachata es un baile en el que si conectas todos tus músculos, ¿vale? Si conectas con la pareja, creas una historia de amor, una historia de pasión y un único movimiento, ¿vale? Cuando estaban ellos juntos pegados, lo transmitieron, lo consiguieron, hubo súper complicidad, hubo mucha pasión, hubo mucho acercamiento, eso creas que no te conecta. Me gustó mucho la parte donde estás fuera de él, en la que vas a demostrar que tú te sabes la coreografía por ti misma. Lo demostraste porque fuiste a ritmo en todo momento, pero no un ritmo que te puedes adelantar o atrasar, aunque estés en el timing, no, no, ibas exactamente como él, eso es importante. A las chicas que están concursando, les digo a todas que cuidado cuando vayan a abrir, estáis lanzando los brazos, tenéis que ser mucho más limpias en ese aspecto. Pero sí que me transportaste a esa bachata romántica, esa bachata sensual, tus caderas se movieron muy bien, importante, no voy a entrar con el tema de tus rodillas, pero sí que es verdad que cuando estás en una posición cerrada, sola, tus pies tienen que estar juntitos, ¿vale? Y tengo que decir, Toni, obviamente eres un maestro del baile, agradezco las correcciones, y Pato también me lo insistió mucho, me dijo, pilas con las rodillas cuando lo hagas, pero no sé qué me pasa, como que en los ensayos me va un poquito mejor y llego a caer. Tranquila, un poquito más de fijación en eso, hazle caso a él porque es un gran bailarín, un gran maestro, y conectes muy bien, hay mucho feeling, aprovechalo, porque eso es complicado encontrarlo hoy en día. Aileen, bueno, tengo que empezar primero por decir que, Patricio, le doy un 5 a la coreografía, me encantó la combinación de la bachata con ese un poco de contemporáneo para hacerlo un poco más artístico, una de las características de la bachata es la integración de movimientos fluidos, como decía Toni, hay que ver como una sola pieza unida, que se fusionen y que dos personas se hagan uno, porque eso es la bachata, movimiento fluido en cuatro tiempos. Ahora, cuando salgan de aquí yo sé que van a salir, bueno, sobre todo Jessica, porque Patricio es un profesional, vas a salir fascinada porque vas a salir siendo una mejor bailarina, y el baile es eso, yo creo que al final el baile es una expresión de sentimientos, de emociones. No, y va a salir como enamorado. También va a salir como enamorado. Bueno, no sé, no sé, no sé, ¿por qué estoy repitiendo lo que tú dices? No sé, estoy hablando del baile. Tú me lo dijiste esta mañana. Yo no te dije nada. Sí, me lo dijiste. El sentido, lo que quiero decir con esto es que no escatimes, Jessica, en el escenario. En el escenario no puedes hacer movimientos chiquititos porque la gente no lo va a ver. Y si estás en un teatro, el que está en la última butaca no lo va a ver. Aprende a hacer movimientos grandes, grandes. Tienes que crecerte, no tengas miedo a engrandecerte en el escenario porque tienes todo. ¿Con qué? Sobre todo, el cuerpecito. Porque a Tony lo dejaste visco con ese vestuario. ¿Quieres ver el traje de cerca, Smell? Míralo, míralo. Te lo voy a modelar a ti, a ti, a ti. Te lo voy a modelar a ti. Es que es como estar empacado al vacío. Bueno, déjame decirte algo. Una de las cosas más bonitas que se ve en este show son los vestuarios. Sobre todo este, ¿no? Hombre, pero no desvirtuemos el tema. Estamos viendo la competencia, cómo baila su médico. Yo estoy muy claro en lo que hicieron. Yo me quedé tan... Yo estoy, mira, con muy angustiado. Porque ya esta le echó el ojo a uno. Ah, caray. Aquel le echó el ojo a esta. Y yo no le echó el ojo a nadie. Y yo no le echó el ojo a nadie. Qué horror. Yo no le echó el ojo a nadie. Pero bueno, al final ya no supe, ¿te gustó? ¿No te gustó el baile? Y tú aquí le echaste el ojo. No tengo todavía a nadie que le haya echado el ojo. Nadie está a la altura. Ok, no te preocupes, Smell. Me lo dirás ya realmente con tu puntuación. Te lo voy a decir con mi puntuación. Esa no miente, esa no engaña. Están listos para la puntuación. Ustedes están listos para escucharla. En Hoy Día Bailamos, ya vimos en el escenario a Jessica y Patricio. Jessica, me faltaba saber con qué soñaste ahora este fin de semana. Hubo tan poco tiempo de ensayar que ni pude soñar. Literal. Por Dios, las veces anteriores que lo he comentado es porque ha sido verdad, Tony. Pero esta vez no pude, o sea, no tuvimos tiempo. Apenas y de dormir, ¿no? Ya, ¿qué será soñar? Bueno, pues es el momento de saber la puntuación de nuestros críticos. Como saben, bueno, cada crítico nos va a dar una calificación por separado. Mi querido Tony, empezamos contigo. Bueno, veo, chicos, que el hecho de haber estado en eliminación, en riesgo, os espabiló. Y trajiste una bachata muy completa. Un tres. Bien. Muy bien. Tres puntos de Tony. Vamos a ver, Aileen. Aileen. Tres. Es tres. Tres. Otros tres puntos, suman seis. Y ahora, Osmela, al hombre que le sobran tres paletas. Con amor, con amor, con amor. Yo tengo aquí dos puntuaciones. Una, era el baile. Pero, como el vestuario y Jessy, que es tan bonita, le voy a dar. Oh, dos puntos. Gracias. ¿Qué tal si no ha habido vestuario y tu belleza no cuenta? No quiero ni imaginarme. Entonces... Ahí lo tienen, sus ocho puntos. ¿Qué opinan, chicos? De verdad, contentos. Contentos porque lo que nos dicen es para aprender. Y cada vez la idea es mejorar. Correcto. Entonces, yo estoy bien contento porque, Jessy, mira. Ella, cuando comenzamos esto, ella tenía mucha pena. Y lo que ha hecho hoy... Yo tengo que decirlo. Lo que ha hecho hoy de soltarse, de dejarse... Cuando estábamos haciendo el paso de la cercanía de la bachata, por ejemplo, Aileen, yo nunca he estado con una persona tan cerca que no sea mi pareja. Y cuando él se acercaba, yo me la he quitado. Era una bachata en cambré. Toda la bachata en cambré. Y me ponía tensa. Y era cuando dije, dale, dale, métete en el personal. Déjame decirte, Jessica, que sí le diste. Sí le diste. Después de tal fin de semana. Vaya que te me piste.